hola soy martín bienvenidos a nuestro canal youtube bueno tengo que explicarles antes de comenzar el vídeo porque llevo este jersey así un poquito ridículo la cosa es así pues este llegó a nuestras manos una colección de indumentaria de ropa de gas monkey y llegó esta prenda que además me iba bien es una 3xl y resulta que mis compañeros me desafiaron a que yo no tenía narices de llevarlo durante todo diciembre en todos los vídeos que íbamos a hacer en youtube y como había un jamón de por medio pues bien aquí estoy con el jersey no hemos cambiado de sector seguimos vendiendo llantas pero nos gusta mucho la ropa nos gusta mucho la ropa del sector y la ropa que hace alusión a lo que nosotros es nuestro mundo que es el mundo de la llanta y resulta que hay dos o tres marcas que hay una marca inglesa que se llama will horse que la traducción literaria sería putas llantas bien esta marca nos encanta a los frikis no a la gente que nos gusta todo este tema del mundillo de llantas y tal y resulta que hicimos un pedido hicimos un pedido para nosotros para los chicos de la tienda para decir mira mola y tal y nos compramos unas camisetas bueno el día que llegó pues la abrimos la caja había algunos clientes por aquí y vendimos todo el material con lo cual dijimos bueno bien vamos a hacer un pedido y paralelamente una de las marcas que más tocamos que es japan racing tiene una gama de camisetas muy chula vamos a intentar mostrarles un poquito y luego gas monkey gas monkey garage que tiene una colección de ropa muy chula aparte está hecha por dickies que es una marca una marca americana que nosotros usamos mucho para currar la ropa la ropa que usamos al taller así que dijimos hoy vamos a juntar todo nos compramos un maniquí y pusimos lo vestimos al pibe le pusimos unos tatuajes y dijimos vamos a vender ropa y realmente la reacción de los clientes es muy buena dentro de poco la vamos a poner online porque aún no pusimos las referencias pero si visitas nuestras tiendas ya puedes llevarte las llantas y la camiseta que te guste bueno yo seguiré hasta hasta fin de año con este jersey pero vamos a disfrutar el 5J bueno chicos muchas gracias y no te olvides de suscribirte hasta luego adiós